Y la última del programa del día de hoy le toca... Abriste y cerraste, es así, mire usted, señor. Vamos con el Consejo del Salario. Sí, el Consejo del Salario es una reunión que se produce todos los años desde que está este gobierno entre el Estado Nacional, los sindicalistas y los empresarios en los cuales se define el aumento del salario mínimo, vital y móvil, es decir, el piso que se le paga a cualquier persona que trabaje. Hay personas que trabajan en negro en el sector informal, pero también tiene relevancia porque el piso del salario en blanco, digamos, tracciona también al piso del salario en negro. La novedad es que Hugo Moyano avisó que no va a asistir al Consejo del Salario, que está integrado por 16 miembros, de todos modos son 3 miembros los que tienen el moyanismo, van a asistir al resto de los sindicalistas, los empresarios y la Casa Rosada. Moyano reclama un aumento del 30% que llevaría el salario mínimo a 3.500. El gobierno está previendo un aumento de entre 20 y 24%, que es lo que fue el promedio de paritarias para el salario, lo cual lo situaría entre 2.800 y 3.000 pesos. De todos modos, todavía no está decidido. ¿Puede ser que Moyano haya dicho, o me equivoqué, leí mal que la inflación es del 45%? Del 45% fue el declaración, pero me parece que se le fue un poquito a la mano, su afán de ser opositor. Sí, además él estaba haciendo algunas mediciones que le daban un porcentaje más razonable, tipo 25%, una cosa así. Hoy se iba a reunir con Duarte. Se reunió y ya aparecieron las primeras declaraciones que vuelven a favor de la patria y no sé qué otra cosa. ¿Se reunió con Eduardo Dual? Sí. Qué feo eso, ¿no? La verdad. Sí, sí, sí. Es parte del juego político de Moyano, ¿no? Desde que decidió pasar a la oposición, decidió pasar a la oposición. O desde que se ubicó en la oposición, decidió pasar a la oposición con todo. Con todo, dijo, si la hago, te lo hago. Si la hago, la hago bien, la hago completa. Ha sido un placer estar con ustedes, realmente con ustedes también, ¿no? Un gustazo. De hecho, mañana nos juntamos de vuelta. ¿Qué te parece? No estoy exagerando, a mí me encantó. A mí me encantó. A mí me pasa eso. No sé qué te pasa a vos, pero a mí me pasa eso internamente. Nos vamos. Chau, gracias por todo. Hasta mañana. Chau.